Hola, bienvenidas a mi canal. En esta ocasión les traigo un colaborativo con mi amiga Claude Pastor. Aquí está su canal de YouTube. También les voy a dejar el link en la cajita de descripción para que vayan, la visiten y la apoyen. Chica, muchísimas gracias por este colaborativo. Gracias por siempre estar ahí conmigo. Gracias por ser mi amiga. Gracias por siempre abrirme las puertas de tu messenger. Cada vez que te molesto con cualquier pregunta que tengo, muchísimas gracias. Te agradezco de corazón este año, un poquito más del año que ya llevo conociéndote por en medio de Facebook. Y la verdad, desde entonces siempre has sido muy, muy gentil conmigo, siempre allí para ayudarme. Yo te lo agradezco bastante. Chicas, la persona, esta mujer para mí, yo cualquier pregunta que yo tengo, voy con ella y ella pues si no, si no la sabe, me la busca, me la encuentra, pero me la da. Gracias. Muchísimas gracias, Claude, por eso. Y les voy a hablar del diseño y este diseño es de, los pusimos de acuerdo de hacer el diseño en oro y usar una colección balandra y usar el color pitaya, ahí como están mirando. Este, la verdad, yo en este diseño hice errorcitos, no los errorcitos que borré bastante y pues que corregí también. Y ahí ustedes pueden mirar. Este, decidimos en hacer este colaborativo de uñas chacalosas, según yo. Y ellas sí le quedaron así chacalosas con mucha decoración. A mí me faltó. Este, pero pues mi esfuerzo hice. Ya saben ustedes, yo decorar, para decorar uñas no sirvo. O sea, no, 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 pues no, no me da, no, no, no sirvo. Y pues aquí está el diseño mío y ya ustedes ya miraron el diseño. Vayan, chicas, apóyenla, apoyen a esta hermosa mujer. También estamos aquí luchando en el YouTube para ver nuestros avances día con día. Y, y pues a mujeres aquí les demuestro un poquito de lo que hago en este diseño. Ahí miran la uña, no me gustó y lo que hice fue que hice la técnica rusa solamente tapando esos, ese oro que le puse que no me gustó. Y como si nada. Y pues ahí está como si nada, chicas. Allí ustedes pueden mirar de que, ah, cubriendo, cubriendo. Aquí ya cubrí lo que no me gustaba. Ahora, esta uña es la técnica rusa que dicen. So, hay que aplastar bien, bien todos los brillos para, porque esta ya no se va a encapsular. Más, solo se va a poner el finish job. Aquí, chicas, batallé demasiado, demasiado poniendo estas piedritas, ya que ninguna cosa de agarra piedritas me funcionaba. Y me fui a traer esta saca ceja. Y le batallé bastante porque las piedras eran muy grandes para la abertura que tiene. So, so, pues ya no le puse más piedras, más cuando ya con un poquito de chanza, ya sí ya le puse más. Pero, pues, ahí van a ver ustedes. Miren este color pitaya, como, como está de hermoso. Me encanta. Quiero hacerme un set con este color. Hermosísimo este color. Wow. Y ahí ustedes están viendo, estoy poniendo brillo. También esta uñita, fíjense que me gustó bastante la manera en cómo puse yo el glitter oro. No lo puse así fuerte, sino que lo puse todo disparcido. Y me gustó bastante. Allí, ya con un poquito más de tiempo, me fui y fui a ponerle más piedritas. Porque esta uña supuestamente tiene que ser chocalosa. Vuelvo y repito, a mí no se me da de hacer, a mí no se me da de la decoración, la verdad. I suck. Este, I suck. Si alguien hace un videíto de cómo decorar las uñas, dando ideas, por favor, invítenme a ese canal. Porque yo no puedo. Bueno, chicas, aquí las dejo con mi habladuría. Y les pido de, por favor, que vayan al canal de Clau, que la apoyen. Si no la están apoyando, que le den mis saludos. Muchísimas gracias a todas por estar aquí nuevamente. Espero tengan un placentero día, un fin de semana largo. Y muchísimas gracias nuevamente. Aquí estamos para servirles. Beedless, bye.